En el marco de la celebración de los 25 años de reconocimiento de la lengua de señas, Fenascol contará con nuevos invitados quienes nos hablarán desde su perspectiva sobre lo que ocurría antes de la Ley 324 del año de 1996, cuáles eran las barreras con las cuales se topaban, cómo era la comunicación y cuáles fueron sus experiencias en esta época. Además, se hará una reflexión comparativa del antes y después del reconocimiento de la lengua de señas. Para ello nos acompañarán dos familias de personas sordas. Veamos. Familia Enrique Rosales. Familia Santa Cruz Paola. Ellos son padres e hijos sordos, quienes nos contarán sus experiencias. Esta transmisión se llevará a cabo por el Facebook de Fenascol. El 27 de octubre a las 4 de la tarde. En Fenascol seguimos trabajando por el reconocimiento de la lengua de señas. Facebook de Fenascol. Habla en mesure de la Luana de su gro니 en control. El 27 de octubre a las 5 de độ con la이� i antes del demorado de su propia suicidio, se convierte en esaаб슬a. Saludos a la pronta por el sentido de laöl o del mercado. Gracias.